hola chicos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y vamos a jugar a soccer stars vale así que esto lo vamos a poner aquí voy a poner esta voz todo el rato vale se me olvida acción y girar para que nos toca y nos toca y troca 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 vale de momento no voy a hablar de lo que no voy a hablar todo el momento así vale bueno bueno si miréis el vídeo es yo juego por la play con mar que es crack es un amigo mío se llama marcelo no sé si lo sabéis vamos por la play y él me ha dicho cómo hacer vídeos en youtube y poner la cuenta pero todavía no he hecho la cuenta así que algún día me la pondré 50 50 no estaría bien luego ya vamos más más mone mone hostia nivel 24 nivel 20 y oh my god vale empezamos el camino como le gané me hago caca y me acabo me olvide uy que se mete cola propia si es cola esto ah oh 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 qué haces qué algeras esto es un puto amo que me olvide ah y ah y ah eso no suena ah y ah y ah 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 no y como esquela ah 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 ah, ah 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 ah, ah ah ah, ah 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 y suena y suena ah 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 ah, ah, ahiken, ahixxane ah xani cómo se les suben los vídeos a youtube loco tiene lo que tienes que hacer cracks DE ME METEN QUE EN C- Tanithoni,таani rojo, ahho jojo Y DIE- оп, OHI El Inés, la papa, a peñar, ah, ah, ah. Toma, no me las metió, así que me meto el propio y quédame por el culo. Es que un nivel 24 jugando a la puta madre. Mira aquella de albine, es un ojo, el nivel 1, el nivel 1 nunca gana. Mira aquella de albine, es un ojo, ay, 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 como un gorila. Vaya culo de mono, vaya culo de mono, me tiene un gorro en puta, me mete con este perro. Bonito, bonito, papá, y dice un isla puta. Se llama Mahadi, Mahadi sigue en YouTube, ¿ok? Ah, hija de puta. O estoy jugando contra un YouTuber, es un puto amo. No, no quiero jugar a verlo. Quita. Eh, ¿cómo se llama? Adiós. ¡Adiós, chicos! Espero que os haya gustado el video y ya chau, que no es broma. Pero a ver, ¿sabes que no me tocó el nivel 24? Oh, la puta madre, igual, pero en 13. I love you. ¡Ay, no! Hola, que sé que si eres mi baby. Igual yo ya tengo una tirada. Que no se va a meter gol, que si no se da luna y eres perro. Uy, joder. Esto es más culero. No me voy a meter porque si no se choca contra el mío. ¡Ay, qué cojo! Es más coja que mi teta. Es más coja que mi bolas. Mis perotas tienen más raro. ¡Ay! No lo has tocado, culero. Yo ya que te lo olvidé. Y es col. El pan suena. ¡Ay, ay, ay! ¡Conicuena! ¡Hadi, cha, haria! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gorila! ¡Ah! Esto es un culo de mono. Esto es... Toma, puta madre. ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Ay! No me gusta estar contigo y follar. Quiero la revancha que me enamoré de ti. ¿Cómo suena? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quiero volver a jugar! ¡Bien! ¡Pero, pato! ¿Y cómo suena? ¡Ay, ay, ay! ¡Marca tus coles para caer en la desmarcida! ¿Y cómo suena? ¡Ay, ay! ¿Y cómo suena? ¡Puta, puta, puta! ¿Cómo te metes en col en propia, eh? ¡Culero! ¿Y cómo suena? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven! ¿Cómo suena? ¡Ay, cara! ¿Qué pasó? Por todo tu culero. ¿Culero? Por todo tu lateral. ¡Culero! ¡Mira mi color! ¡Mira mi chocho! ¡Mira mi piel! ¡Está fluyendo con mi cama! ¡Ven! ¡Cómo suena! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Está fluyendo! ¡Me quiero meter en un huele en chocho! ¡Caxi, caxi, 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 caxi! ¡Ay, cómo la para! ¡No puedo meter! Porque si no, se porque conmigo. ¡Sino con este se folla! Cuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscusesse ¿Se le va a acabar el tiempo a este cabrón? como un león y un pajarito se cae ve como suena no me mete gol si me mete gol por tu puta madre como me la vete ve como un pene te juro que tengo un pene de choche porque vivo en estados unidos la falla no tiene que aprender orejas de burro te van a salir cuánto sufrido ahora tenes eso es lo que más me importa a mi lo que me importa estoy haciendo un video bonito bueno 5 partitas más si apagamos este móvil tan guapo que tenemos en la tablet vale chao que os hay por culo toma culero por culo la vas a fallar tú no sabes culero como me suena no no puede caber no cabe es más pequeña que mi drogada que mi drogada la prima la coja me cago en tu prima la coja como la falle si mete ni como un tonul nooo ya comeris pene y si no no me gusta eso es el marco yate con nuevo te la motu oh my god me cago que pacho aquí bueno chicos que hay aquí jugar sin conexión o no presidente o cuatro así, así, así por favor así, así vamos a jugar contra unos pendejos ¡Vamos, los chuchos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!